¡Buenas! Otro vídeo más de pruebas de motos desde el estudio. Análisis exhaustivo del tema motos. ¿Qué moto tenemos hoy para analizar? La gran demandada, Honda Africa Twin 1100 y más concretamente la versión 2024. Moto también conocida como Honda Pote Twin o Honda Baca Twin o Pote Africa Twin. Bueno, los que me seguís un poco en mi canal ya habréis visto dos, si no, tres vídeos en los que hablo en plata sobre el tema Honda y aparte de hablar en plata doy un poco mi opinión sobre cómo yo veo a esta marca. Frase muy estúpida, la de Honda es Honda para mí no significa absolutamente nada. No sé por qué la gente le da tanto valor a esta marca, pero bueno, hay a ellos. En lo que respecta en coches no me interesa ninguno, la verdad, no han hecho... Hombre, el Honda Civic Type R del 2002 estaba muy bien. El antiguo, el primero, digamos, o el que se conocía de años atrás, estaba chulo, aunque era un poco pote también, porque era solo motor. Estéticamente sí, pero bueno. Y hombre, la última versión esa tan tan espacial del Civic Type R, pues no estaba mal, pero qué quieres que te diga. 300 caballos tracción delantera. Bueno, en fin, siempre encontrarás un coche mejor que un Honda en cuanto a prestaciones y con las motos pasa exactamente igual. Siempre encontrarás una moto mejor que la Honda comparativamente de su categoría. mejor en cuanto a prestaciones, comportamiento, que te haga ir más rápido, que te lo facilite todo. Yo en la milonga esta, en la gilipollete, que si la fiabilidad y todas estas chorradas de mierda que dicen los que no tienen ni idea, no creo. No creo porque para mí no es un argumento. O sea, es decir, por ejemplo, una Ducati Panigale es mejor que una CBR 1000RR de Honda. Ya está, es mejor. No hay... O sea, lo mires por donde lo mires, es mejor moto. En el Mundial de Superbike se está demostrado. Que me salte el paquito de turno. Es que Honda es Honda. Es que Honda es la fiabilidad. Chato, ¿he dicho yo algo de fiabilidad? He hablado yo algo de cosas aburrías. No, te estoy hablando de prestaciones, estética, diseño, montaje, menos. La estúpida fiabilidad, que no le interesa a nadie. La fiabilidad solo le interesa al paquito que no tiene argumentos de absolutamente nada y solo puede hablar de la fiabilidad. Y habla de fiabilidad como si Honda fuese la única marca fiable 100% del mundo cuando tampoco lo es. O sea, que al final estás contando mentiras, tralara. Yo de Honda siempre he dicho que, por ejemplo, con todo su extenso catálogo de motos que tiene y toda la chatarra que llega a fabricar. Para mí, y si te lo analizas exhaustivamente, en general, ya no solo para mí, en opinión de cualquiera que entienda de motos te lo podrá decir. En general, Honda solo tiene cuatro motos buenas, cuatro motos de verdad. Una es esta CBR1000RR porque cada 2x3 te hacen un pote de CBR1000 y a veces te hacen una buena. Y en este caso la versión que había antes era un pote y esta está muy bien. Pero como digo, si te la comparas con las otras R's del mercado, llámense Ducati Panigale, Aprilia RSV4 y sobre todo Yamaha R1. Podríamos meter a la MV Augusta F4 y hasta podríamos meter a la Kawab Ninja. Ahí tienes cuatro o cinco motos a elegir que si no son mejores que la Honda, algunas son mejores que Honda y como peor son igual de buenas. Con lo cual, por aquello de que Honda es Honda, cuando debería hacer una moto muy superior al resto, no es capaz de hacerla. Como le pasa en MotoGP, que la de MotoGP es un pote. Y hasta Mark Marks la pega una pata al pote para irse a una moto de verdad. Luego, ¿qué más tiene en el catálogo? Esa es una. La CBR1000 es una. Las otras dos buenas que tienen son las de Motocross, la 2.5 y la 4.5. La 2.5 tiene unas cuantas que están bastante por encima de Honda, a nivel de todo. Y en la 4.5 la cosa está más competida. Pero aún así, como dije en su día en un vídeo, cuando Honda con la 4.5, que no es esta, te gana dos mundiales, porque el piloto que tenía que ganar los Vice-Seleccional, que era Jeffrey Herlings con la KTM, un piloto que cuando está en pista es imbatible, lo que pasa que le falta un poco de regularidad en los últimos tiempos, porque también ya está muy machacado con las lesiones. Entonces, si es un muy buen piloto que es Tim Geiser, que es más regular, igual de rápido, pero no tan rápido como Herlings, pues no estando Herlings es evidente que iba a ganar él. Cuando el piloto de Jeremy Seward con Kawa, y ahora me acuerdo del nombre de Yamaha, fallaban un poco, y Jorgito Prado acababa de llegar y aún le faltaban uno o dos años para poder competir cara a cara con los número uno de la categoría. Pero claro, ¿qué pasa con aquella Honda que ganó dos mundiales? Aquella Honda que ganó dos mundiales no tiene absolutamente nada que ver con esta, que vende Honda más allá de los colores. Aquella moto tenía un chasis hecho a mano 100%, tenía un depósito de titanio, tenía un montón de piezas especiales, aparte de las suspensiones que Honda no vende, no vende ni a equipos que le pagan la Showa pata negra, ellos venden la Showa pata negra a Kawa, por ejemplo, pero las suyas, las que hacen paso moto, no se las venden a nadie. Igual son las mismas. Yo creo que algo de diferente tiene. Los que entienden dicen que algo de diferente tiene, y esas no se venden. Y pasa lo mismo con la moto del Dakar. Te hacen una moto del Dakar, una rally en toda regla, pero no la venden. Con lo cual, dices, coño, para dos Dakars que han ganado con esa moto, se han enfrentado a una moto que sí que está a la venta, como es la KTM. Con lo cual, dices, coño, pues igual tan buena no es. Cuando la KTM te lleva ganando con la 450 rally que puede haber ganado los 8 o 10 últimos Dakars seguidos, y Honda no rascaba bola. En fin, tan especial tenéis que hacer una moto para poder ganar un par de mundiales, pues bueno, y luego al final tampoco es la moto, es el tío que la lleva, y sobre todo los que faltan en esa competición. Porque claro, si a los dos Dakars que ganó Honda no le quitas la lesión de Toby Price y no le quitas la lesión de Matthias Woldner, pues evidentemente Honda esos dos Dakars no los ganan tampoco. Pero bueno, vamos a darle pulpo como animal de compañía. Y la tercera en discordia, que tienen de moto buena en su catálogo, es la Africa Twin, que antes eran cuatro, ahora las podemos dejar en tres y media. Tres motos y media buenas y de verdad en su catálogo. ¿Por qué? Porque la nueva Honda Africa Twin 2024, Adventure Sports, con la putada esa que le han hecho, de quitarle la llanta 21, meterle llanta 19, acortar recorrido de suspensión, para quitarla del segmento trail y meterla en el segmento maxi trail con 100 caballos de mierda, pues dices, pero vamos a ver señores japos, kamikazes de la guerra, de la segunda guerra mundial, ¿dónde me vais con la fumada gorda? ¿Dónde me vais a competir con 100 caballos contra 150 o 170 o 160? Es imposible. Luego, si queréis hacer una maxi trail, cojón, no sois honda, haced una maxi trail de verdad, 140 caballos como poco, o 130, y ahí, ¿sabes? Y guay, y tal, y con todo lo que le queráis meter, pero le quitáis la estúpida pantalla esa que hay que estar validando el OK cada vez que encheca la puta moto, tío. Entonces, como no sois ni capaces de hacer eso, pues hacéis cosas raras y hacéis potes. Y entonces, la nueva esta Adventure Sports, pues será todo lo guay que tú quieras, pero con 100 caballos, ¿dónde vas a hacer carretera con 100 caballos y 250 kilos? Si es que la moto no va, por más que le den, la moto no va. Ahora te están vendiendo que si la nueva, con esa dinámica de conducción, con ese cambio de medida, ya es lo más de lo más y bla, 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 y tal, un pote, o sea, un pote más. Ahora, salvamos la versión normal, ¿vale? Que está muy bien a nivel estético, pues es una de las trail más molonas, pero 240 kilazos, cuestan de mover, la geometría para llevarla en off-road tampoco sería de las mejores, el maniarte queda muy bajo, esta sí que os puedo hablar, que esta sí que la he probado, poco, pero la he podido probar. Y no es una moto que digas, hostia, qué guay, ¿no? Digamos que la pruebas y te quedas como un poco ni fu ni fa, ¿sabes? No hay nada que digas, esto me ha molado que te cagas. En cambio, sí que hay cosas que dices, esto lo odio que te cagas, ¿sabes? Y te quedas así un poco como decepcionado, a la par que como indiferente, ¿sabes? Entonces, yo lo que digo de la Honda Africa Twin, nueva, la Adventure Sports, es que si hacen esto ahora con esa moto, es que tan buena trail no era. La 2023, con llanta 21 y más recorrido en suspensión. Porque digo yo, a ver, si tú haces una trail que no va tan bien en trail y te va a ir mejor en carretera con esa modificación de la llanta y la suspensión, pues entonces es que tan buena trail no era. Luego, por otra parte, dices, vale, era una trail buena que ahora mejora para sus capacidades de carretera. Vale, pero no sois Honda, o sea, no me podéis hacer una trail de verdad que vaya muy bien en campo y bien en carretera y luego hacer otra trail que sea una maxi-trail de verdad, por aquello de que Honda es Honda, pues no. ¿Por qué? Porque al final eso de Honda es Honda es una mentira. Y se tendrían que llamar Honda es Pote, o Pote es Honda, o Pote es Pote. Y ya está. Y con esta moto, ¿qué pasa? Pues está muy bien traída la versión 2024 de la Africa Twin normal, digamos, porque por fin le han puesto llanta a túbeles. No es que fuera un gran impedimento, pero dices, joder, ya que soy Honda, tío, ponermele llanta a túbeles. ¿Qué os cuesta? ¿Qué han hecho ahora? Pues las llantas que les han sobrado de la Adventure Sports que no han vendido, pues se las han metido a la versión normal. Y las suspensiones que le han sobrado de la 2023 normal, se las han vendido a BMW para que la monte en su estúpida 900GS nueva. Que sigue siendo el mismo Pote, sino más que la 850. Y entonces aquí tenemos. Primeramente, lo que vamos a leer en la web, no dicen tantas estupideces como BMW, eso ya de entrada. O sea, son bastante ponderados en ese sentido. Aunque empiecen con el rollo de fotaca en el desierto, caballito y tal, y Honda Africa Twin forjada en la dureza del terreno. Sí, terreno en el que ningún paquito va a ir, pero bueno. Y luego, pues, si te pones a leer, Africa Twin acaba de recibir una actualización. Sigue siendo la moto Adventure increíblemente ágil de siempre. Aquí ya empiezan un poco subidos, pero luego ya veis que van bajando. A veces es como si la espada del samurái de estar en pie de guerra se volviera flácida. Con un rendimiento para llevar al límite. Increíblemente ágil, no sé de dónde lo habéis sacado. Pero esa moto era todo o es todo menos ágil. Por peso y por dimensiones de moto. Pero bueno. Y al límite, esta moto al límite, el único que la lleva es Kiria Mirabe. Todos los demás son paquitos que no se acercan ni a la montaña más normal a hacer campo. O sea, ya les cuesta tocar la tierra del chiquipar como para meterse a hacer campo con el tanque. Con un par extra a bajas revoluciones para dar empuje. Pero a ver, vamos a ver. Lo que da empuje es la potencia, no el par. Déjate de rollos. Otra vez con el par. Qué pesados que sois con el par. ¿Te habéis llegado a un acuerdo con BMW para vender la milonga esta del par o qué? Yo es que no lo entiendo, macho. Pantalla ajustable. ¿Qué hace esos días más cómodos en carretera? Bueno, hombre, por fin le ponen la pantalla de este. Los neumáticos sin cámara se reparan fácilmente. Sí, el año pasado también ibais con cámara. Pero bueno. Vemos el vídeo a ver qué... Bueno, claro, estos derrapes y estas cosas te están diciendo que se puede hacer. Pero es que en verdad no lo va a hacer nadie, ¿sabes? Forget Trout Tongues, África Twin. Milongas de vídeo. En la descripción tenemos motor bicilíndrico 1100 más potente. No, tiene la misma potencia. Lo único que habéis hecho es meterle más par. No engañéis a los paquitos. Un 7% más de par. Gracias a los sistemas de admisión y escape afinados. Equivale a una aceleración con capacidad de respuesta especialmente a plena carga. Lo que produce un sonido más rico. 7% de par. ¿Qué quieres que te diga? Sí, lo del par está muy bien. Pero le faltan caballos. Es un motor que tiene más par que potencia. Con lo cual no es buena idea. Porque es como un estúpido motor diésel. Y aquí lo que nos gusta darle al mango creemos revoluciones y potencia en revoluciones. No meter la sexta para salir del parking y no quitar la sexta en toda la ruta como hacen los paquitos. Entonces, ¿qué más tenemos? Que como no tengo nada rojo, ¿sabes? De onda y tal, pues digo me voy a poner una gorra roja ni que sea, ¿sabes? Para un poco de darle mi apoyo a esta gran marca de potes y tal. Equilibrio off-road. A una suspensión de largo recorrido. Un peso ligero. Una geometría de chasis perfeccionada. Si es lo mismo. La geometría de chasis es prácticamente igual. El peso ligero os lo habéis fumado. Porque sigue siendo un tanque. Protección extra contra el viento. Pantalla ajustable en 5 posiciones. Tú eliges. Mira, neumáticos sin cámara. A veces en mitad de la aventura. Los pequeños detalles importan. Sí, pero hasta ahora también importaban y habéis sudado de ellos. O sea, tampoco vengáis aquí a decir que habéis descubierto la rueda, ¿vale? Llanta 21-18 que usa neumáticos sin cámara con un diseño de radio revisado para facilitar las reparaciones en la carretera. Habéis tardado tiempo en daros cuenta. Estamos en el año 2023 del siglo XXI. Ojo, cuidado. Imo de 6 ejes. Pantalla TFT táctil. Más rendimiento muscular. Y con todos los esteroides aquí metidos. Hostia, es matrícula española la onda del vídeo, tío. No me había quedado. Qué curioso. Más rendimiento muscular. El par es lo que encuentra impulso en la tierra. Mentira. Es la potencia. Es lo que entrega la aceleración instantánea necesaria para adelantar con seguridad. Si vas en la marcha que toca, el par no te interesa para nada. Especialmente cuando montan dos personas y su equipaje. Que es ahí a donde queríais ir directamente, pero lo habéis adornado con la milonga. Con un rendimiento mucho mayor desde el régimen inferior hasta la mitad del rango de revoluciones. Pero si yo lo quiero en las altas revoluciones, joder. ¿Qué es eso del régimen inferior del motor? Es el relentí, loco. Nadie va al relentí. Bueno, los paquitos sí, joder, pero... Y los que sabemos ir en moto, ¿qué, tío? Tenemos que estar jodidos por culpa de los que no saben ir, tío. Vaya aburrimiento, ¿sabes? Al final es lo que digo. Tanta milonga con la fiabilidad y tal para tener un motor más aburrido que una clase matemática, ¿sabes? Que al motor ese le falta, tío. Le faltan chutes de Red Bull Café y rulas para subir de vueltas con alegría, tío. Parece que esté en un entierro, ¿sabes? Parece que esos 101 caballos vengan de un funeral, tío. Ahí todo deprimido, ¿sabes? Que no quieren correr y les cuesta, ¿sabes? Enchevar y tal. Hemos pulsado el botón de actualización. Firmemente. ¿Quieres una configuración de base perfecta? Elige Mid. Esto es una cosa que aún no tengo yo claro. ¿Por qué? He oído en algún vídeo que esta moto de base te viene con la suspensión electrónica. En cambio, aquí no lo he visto, no lo sabía encontrar en ningún sitio. Y esto que leo ahora, no sé si se refiere a la suspensión o a la posición del ajuste de las suspensiones. Que también podría ser. En fin. Como no me la voy a comprar y a mí no me interesa, supongo que el paquito que se la quiera comprar ya buscará información. ¿Para qué le voy a estar yo aquí solucionándoselo todo? O sea, al final es él que va a pagar la pasta, es para él la moto. ¿Qué coño tengo que venir yo a explicar todo, tío? Una configuración de base perfecta elige Mid. También está Hard, para una conducción progresiva. ¿Qué es conducción progresiva? Yo quiero conducción deportiva, joder. Progresiva, turismo o para llevar un pasajero y equipaje. Vale, pues ya está. Conducción de paquitos. Para conducción de paquitos le pones en Hard. Se va a asustar el paquito, tío. Para una fácil maniobrabilidad y off-road. Para una relación precisa de la suspensión fuera del asfalto. User te permite una personalización total en parado y puedes cambiar entre modos y ajustar la precarga del resorte trasero mientras conduces. Pues igual sí que va a ser de la suspensión electrónica esta. Lo que pasa que como en la Adventure Sports, como en la Adventure Sports, que por cierto me han puesto una paquia kit o fashion, ¿sabes? Aquí de la igualdad y tal. Ahora le quieren vender también las Áfricas Twins a las Paki's. Pues han puesto a esta en la foto, tío. Con el Top K6 y las maletas, tío. Qué pesadilla de maletas, tío. Pues en la África Twin Adventure Sports sí que hacen mención a la suspensión electrónica. Esta moto se ha diseñado para ir más allá. Y cada actualización la prepara para largas distancias. La suspensión electrónica Showa EERA ofrece un control perfecto de amortiguación y puedes cambiar entre modos y ajustar la precarga y el resorte trasero mientras conduces. La rueda de 19 pulgadas, agarre delantero, centro de gravedad más bajo, bla bla bla, altura del asiento más baja, bla 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 y demás milongas. 243 kilazos en vacío TM. Bueno, esta moto pesa más que eso. Esta moto llena, pesa. Si no se va a 260 kilazos, poco le falta. Por volver a la normal, que es la que a nosotros nos interesa. 233 kilos, me lo podría creer. Y hasta 240 también me lo creo. ¿Qué más dicen? Colores atrevidos. Echa un vistazo y elige la tuya. Ya empezamos con el negro funeral, ¿sabes? Es que nos cansáis del negro funeral. Debe de ser por aquello de los ninjas y los samuráis. Que como iban de negro, ¿sabes? Pues deben de estar con aquello de... Esto no lo... Los japoneses, eso del negro que combina con todo, no lo hacen por eso. Yo creo que es por el tema de los ninjas y los samuráis. Fíjate tú de lo que... A las conclusiones que llega uno reflexionando. Y el otro color que es el rojo molón. Lo que pasa que la decoración esta de estos gráficos así, en azul y blanco, como simulando una montaña, a mí no me gustan. O sea, me gusta que le metan ahí un poco de blanco y azul para hacer los colores de HRC con clara predominación del rojo, pero creo que en el diseño de los gráficos no han estado acertados. Pero esta moto, para mí, es roja. Haz la tuya con una selección de paquetes deportivos. El TopCase, que no falte. Man, puñetero TopCase, tío. Pack Urban, ¿vale? Pack Urban. Opciones de plástico y aluminio disponible. TopCase de 58 litros, loco. Pa' dos cascos. Un poco más y te cabe ahí a la suegra y todo, ¿sabes? Pa' llevártela también de viaje. Con adhesivos y diseño, bolsa TopCase de 42, bla, bla, bla. Mayor confort. ¿Qué más tienen? Pack Ragi. Estriberas más anchas, pa' mejor control fuera del asfalto. Protectores de motor, o sea, las defensas y las rejillas del radiador. Añaden extensiones de protector de paramanos. Pero siguen siendo de plástico. Y las pegatas, ojo, cuidado, ¿eh? Pegatas en las ruedas aportan un toque de color exclusivo. Se refiere a estas dos líneas de color rojo y gris plata. Para la versión de transmisión manual se incluye el Quick Shifter, mientras que para la versión DCT se incluye la palanca del cambio para el pie. Pues me parece muy bien. Aquí te ponen unas fotacas, ¿sabes? Y ahí haciendo el postureo y un caballito. Y aquí con la maletilla ahí para que veas que vas a ser el más aventurero de los aventureros sin necesidad de llevar maletas. ¿Vale? Una bolsa en el asiento de atrás ya lo tienes todo hecho. Es que en verdad es eso. Precios y especificaciones. El precio de la 2024 no sale en la web, como podéis ver. Esta es 2023. 112 newtons de par a 5500 vueltas. Luego te dicen, no, es que la fiabilidad de los motores Honda, coño, si te lo da todo a medio régimen y arriba no te da nada, pues cómo no va a ser fiable ese motor, ¿sabes? Joder, si es que es de cajón, macho, si es que en blanco y en botella, tío. Por cierto, ahora estos de Honda se han inventado un embrague eléctrico, que quiere decir que lleva cable y es mecánico, pero lleva un motorcito eléctrico que te hace las funciones de embrague para que meter la marcha te lleve a una experiencia sensorial como si estuvieras en una sesión de yoga y meditación o en una sesión de reiki, ¿sabes? Parte ciclo, ¿veis? 310 milímetros de discos con pinza radial, que son Nissin en este caso, buenos frenos, muy buen tacto normalmente. A día de hoy Brembo es mejor, lo que pasa es que también, o sea, como mejor freno es mejor freno. Eso es indiscutible porque si no, la C1000 montaría Nissin y no Brembo. Pero como ellos algo entienden, aunque a veces les cueste reconocerlo, en la CBR1000RR, siendo los dueños de Showa y Nissin, han querido montar lo mejor del mercado que en suspensiones es Allings, y en frenos es Brembo Estilema. Cuando te vas a pelear con los grandes de la categoría, tienes que jugar con sus mismas armas, porque si no, no vas a estar en condiciones de plantarles cara. En cambio en esta sí que optan. Hombre, en este caso, en el caso del trail, está todo más diversificado, ¿vale? Showa, Kayaba, White Power o WP están ahí en la pelea, ¿sabes? Entonces, podríamos meter a Allings como mejor que todas, pero el caso de las WP con Evalve, no sé yo si son mejores que una Allings. Peores no son, igual mejores tampoco, al menos igual de buenas las podríamos dejar. Estas Showa no llegan a ese nivel, pero son mejores que el resto de potes que andan por ahí con suspensiones de mierda, como por ejemplo la Yamaha Teneré. Y bueno, es una horquilla de diámetro 45, podría pasar, podría cumplir, de hecho cumple y pasa sobradamente. Lo que pasa que también es verdad que en ese tanque igual no lucen tan bien como podrían lucir con, por ejemplo, una Triumph Tiger 900 Raji Pro, que pesa como 15 kilos menos, como poco, que una Honda Africa Twin. Con lo cual, quieras que no, le van a venir mejor. Llanta 21-18, dimensiones y pesos. Interesante el tema de la batalla, o sea, la distancia entre ejes. 1.575 milímetros, cuando tenemos a mi KTM 890 Adventure R la máquina en 1.550 y tenemos a la Yamaha Teneré en 1.593. La más larga a día de hoy, la trail más larga a distancia entre ejes a día de hoy, sigue siendo la Ducati Desert con 1.605 milímetros. 1.610 en la versión Ducati Desert Rally. Porque como tiene más recorrido de suspensiones, y le han debido dar un poco más de avance a las tijas, te da 5 milímetros más. Pero bueno, esta está en un entremedio que la hace estable a la parque ágil si pesara 15 kilos menos. Pero bueno, no va mal. Muchos ahora dirán, ya pues mira lo que hace Kirian Mirabed con la Honda, que ya te gustaría a ti, que bla bla bla. Ya, pues que si yo hiciera lo que hace Kirian Mirabed con una Africa Twin, no estaría aquí haciendo el pamplinas, hablando en un vídeo de una moto, estaría probando la moto y desarrollándola, y haciendo vídeos, y ganándome la vida haciendo vídeos, y no haciendo eso normal, trabajando 8 horas en un trabajo de los cojones. Entonces, como no todos somos Kirian Mirabed, que hay mucha más gente que es más como yo, o se parece más a mí a lo que se puede parecer a Kirian Mirabed, pues entonces hay que hablar desde la perspectiva del usuario. Bueno, accesorios originales Honda, consulta el catálogo, bla bla bla. Y bueno, de la Adventure Sports tampoco hay mucho más diferente que digan, ni que analizar, porque al final, mismos packs, pack Urban, pack Rally, pack Travel, y pack Adventure Combi, a quien le interese en los paquetes estos que se los mire, yo no voy a estar aquí haciéndolo su normal, haciendo el paquito, y quitándole la faena a los paquitos que se quieran comprar la moto. Aquí te venden el rollo este de la suspensión y de la llanta de 19. Precios y especificaciones, seguimos sin tener precios y especificaciones. Parte ciclo, pues aquí también te vuelven a especificar que la suspensión delantera es la Showa electrónica, cuando en la normal no te dicen nada. Te dice, suspensión delantera OU, Showa de 45, con preajustes de carga, 230 de recorrido, y la trasera, bla bla bla, amortiguador de 220, pero ningún sitio pone que sea electrónica, como si lo pone en la Adventure Sports. Así que no sé qué pensar. Si valoras una moto como yo la valoro, y no solo por la estética, como la valoran los paquitos y los que no tienen ni idea de motos, si hicieras un conjunto global, como es bastante buena moto, va bastante bien, a nivel de comportamiento, prestaciones, no es ni de lejos, de lo mejor de la categoría, como puedan ser la Ducati Desert, la Triumph Tiger, sobre todo la KTM 890R, y la Usbarna Norden, y como podría ir de bien, que va una Yamaha Teneré, y una Aprilia Touareg, claro, sí que tiene más motor que estas dos últimas, pero no va tan bien como van las otras, más que os he hablado. Entonces, estaría un poco ahí, en tierra de nadie, ¿no? Entonces, claro, luego además sumas la estética, sumas el rollo este de onda, que bla, 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 que tal, pues dices, hombre, es una buena opción de mototrail. Yo no me la compraría nunca, teniendo lo que tengo, que va mejor, o alternativas, que para mí son mejores motos, y van mejor, y me van a hacer disfrutar más, porque van mejor en campo. Si yo ahora me planto en 10 años más, y quiero seguir yendo en una trail, ya no estoy tan excitado, ya no me complico tanto la vida, ya no tal, ya no cual, hombre, pues me seguiría comprando una Tiger, o una Desert, si tuviera pasta para llegar a estas, aunque bueno, la Africa Twin tampoco se va de mucho, antes que la Honda, ¿no? Pero yo qué sé, podría ser una opción a valorar, ¿sabes? Siempre he dicho, siempre diré, y aunque las versiones nuevas, tanto de la Honda, que sigue siendo la misma que la 2023, como de la Pote BMW GS900 nueva, que es muy diferente a la 850, pero sigue siendo el mismo Pote, sigo pensando que la Honda Africa Twin, es mucho mejor moto, aunque sea la versión normal, que es su rival, digamos, esta Honda Africa Twin, sigue siendo mucho mejor moto, y sigue yendo bastante mejor, que la Pote V900 GS, y no me hace falta probar la Pote V, para saber que esta onda va mejor, porque como esta sí que la he probado, y tuve la 850, y ya os digo yo, que conociendo la marca, conociendo BMW, cómo hace las cosas, en la Pote V900 mantiene chasis, semi-chasis, geometrías, distancia entre ejes, prácticamente todo lo que hace, que la moto vaya mal, lo ha dejado, ¿sabes? Por más que le hayan quitado, esos 5 kilillos de peso, esa moto, esa 900 GS, no va a ir mejor que esta Honda Africa Twin, ni de lejos. Hago un inciso en el peso, lo tendréis en el vídeo, que hable específicamente, de la 900, de la BMW 900 GS, ¿vale? Han pesado la moto, la BMW 900 GS, y la tengo que poner, porque directamente, es una moto, que la gente, en gran parte, compararán, o valorarán, a la par, que la Africa Twin, para comprar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo van a ser dos motos, que se van a enfrentar bastante, o las van a comparar bastante? Yo aquí, tengo que aclarar, un tema, importante, delicado, y concreto, ¿vale? Se ha hablado mucho, de que a esta moto, le han quitado 14 kilos, que yo no me creo, porque como sé, lo que hace BMW, y, si conoces un poco la marca, y más si has tenido una, y aunque no la hayas tenido, ¿sabes? No te hace falta, tener una moto, para saber que es un pote, o para saber que la marca, es una fábrica de potes, pero, vamos, que si la has tenido, parece que en este mundo, de ignorantes, te dan más credibilidad, ¿no? Entonces, dicen que le han quitado 14 kilos, pero, el chasis, semi-chasis, y basculante, es exactamente igual, te dicen, que, en la parte frontal, le han quitado peso, y en la parte trasera, le han quitado peso, y que por fin, le han puesto unas suspensiones, de verdad, aunque sean un extra, como son las Showa, que son las mismas, que usa Honda, pero, te dan esta moto, y te la pesan, con el Akrapovic, que eso sí, que te darán de serie, y sin la parrilla, porta equipajes, ¿qué quiere decir? La parrilla, porta equipajes, de este tanque, ya debía de pesar, entre 3 y 4 kilos, y el Akra, con respecto al de serie, debe de ser, unos 2-3 kilos, más ligeros, con lo cual, ahí ya tienes, 7 kilos, de los 14, que te han dicho, que esta moto pesa de menos, que en verdad, son mentira, porque lo primero que va a hacer el paquito, va a ser ponerle, la parrilla, porta equipajes, y quitarle el Akrapovic, porque hace ruido, y al paquito, el ruido le molesta, ¿sabes? Porque ya sabemos, que a los paquitos, le molesta todo, entonces, como también le pondrá, una cúpula más alta, como una pantalla, de una mampara, de estas del COVID, ya es un poco más de peso, que le va a meter a la moto, y la llenará, de hierros, y maletas, y hierros, y defensas, por todos lados, con lo cual, la moto, te va a ir a pesar, otra vez, 250 kilazos, entonces, ¿por qué hago mención a eso del peso? Porque es mentira, primero, no le han quitado 14 kilos, porque es BMW, y BMW, no es capaz de hacer, motos ligeras, o no quiere hacer motos ligeras, entonces, de salida, tenemos que, 7 kilos, ya sabemos de dónde han salido, ¿dónde están los otros supuestos, 7 kilos, que pesa de menos la moto, cuando tiene un motor, 50 centímetros cúbicos, más grande? Dicen que también es a causa, del depósito de plástico, que no es de metal, como en la otra versión, ahí, como mucho, te puedes ahorrar, 1 o 2 kilos, como mucho, no es un 62% más ligero, como dice en la web de BMW, lleva el mismo catalizador, lleva el mismo escape, todo lo demás, prácticamente es igual, así que, señores, una vez más, BMW sigue mintiendo, para más info de esta moto, esperados a que saque el vídeo, donde analizo todo, y podréis ver, y comparar, aquí con la Africa Twin, el por qué, el por qué, sigo pensando que esta moto, es mucho mejor moto, que la POTE VGS, vale? Entonces, lo que he dicho del motor, es un buen motor, sí, es malo que tenga más par que potencia, no, pero a mí me gustaría que tuviese más potencia que par, o sea, este motor con 101 caballos, digamos que para mí, está bien, no te da la patada que te dan, los 105 de la, de mi KTM, o los 110 de la Ducati DS, puede ser, y no te va a dar, la estirada, que te va a dar, el motor tricilíndrico, de la Tiger nueva, con 108 caballos, que le han sacado, vale? Pero no es un mal motor, el tema del par, pues hombre, está ahí, no voy a negar, que en ciertas situaciones, ayude, incluso en campo, digamos, que te ayuda a, poder rodar, con una marcha más larga, para desahogar el motor, en esos típicos sitios, que tú, o vas en segunda, muy alto de vueltas, pero si metes tercera, te cae de vueltas, demasiado, digamos, porque también, podrías aumentar velocidad, o en segunda, medio gas, te puede compensar, el par, con ese par, en segunda, a alta de vueltas, te puede compensar, meter tercera, porque con, con ese par, pues al menos, para unos tramos concretos, o para unas zonas, digas, coño, prefiero ir en tercera, que la moto va así, como más, con más inercia, sabes, que no ir en segunda, con más revoluciones, porque así, tú también te tienes que esforzar más, y tal, pero, o en carretera, no, hostia, rodar más, más bajo de vueltas, porque, y usando menos el cambio, con lo cual, se te cansa menos la maneta del embrague, y tirando de par, pero serán siempre situaciones concretas, en momentos concretos, entonces, yo sigo prefiriendo potencia al par, pero, hombre, si lo tienes, pues no está mal tenerlo, luego, es un motor, hostia, que es que es muy grande, es muy voluminoso, sabes, te deja las patas, la posición de las estriberas, está muy separada, luego tienes la tapa del motoraco, del embrague, luego si metes el DCT, aún te sobresale más, el tema del DCT, yo no soy de los detractores totales, aún siendo un purista del cambio manual, también soy un defensor del quickshifter, ¿vale? Este cambio de onda, está muy bien, porque te deja, que tú puedes cambiar de marcha, con los botones, y eso si es un vicio de la Play, pues ahí, el tiki 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 ese, pues te va muy bien, luego, si yo usaba la moto para ciudad, como me pasaba a mí, cuando vivía en la puta Andorra, o cuando probé esta moto en su día, por ciudad, aparte de un cachito de campo, en la puta Andorra, dices, coño, qué guay, un cambio automático, para ir a currar cada día, los cuatro viajes, que me pegaba, los 35 kilómetros, que hacía por ciudad, ¿sabes? Le metes el cambio automático, tú, ni cambias con el tiki tiki tiki, le das al gas, y te despreocupas de todo, y eso, para ahí, va de puta madre, pero solo para ir, ¿sabes? Para ir a hacer una ruta de carretera, yo usaría el tiki tiki tiki, o mi cambio oco y shifter, ¿sabes? Pero no voy a negar, que pueda ser, una buena alternativa, para los balazos y zánganos, que les da mandra, usar mucho la maneta del embrague, sigo prefiriendo un cambio manual, pero dentro de los cambios automáticos, está bastante bien pensado, este DCT de Honda, ¿vale? Y luego, pues claro, nivel estético es muy chula, bueno, ahora ya con llanta tú, velés, joder, ya te lo ponen, ya digamos que van puliendo un poco a poco su producto, para ponerlo, digamos, a donde estaban el resto de trails, ¿no? Y bueno, yo creo que esta se venderá más que las otras, aunque se seguirá vendiendo poco, porque como trail, tiene unas cuantas que van a ir mejor, y que sobre todo por el tema de peso, la gente va a seguir prefiriendo. Y en cuanto a Honda y su catálogo de potes, no me voy a poner aquí a analizarlos todos, porque ya os digo, para hacerlo así un poco rápido, la gama Super Sport, si quitas la 1000RR, todo lo demás es chatarra, son potes, porque hayan sacado ahora una CBR650R, recuperando la esencia, para hacerla más competitiva, la moto sigue pesando 208 kilazos, con 95 caballos, joder, si es que le falta chicha, despierta tu espíritu competitivo, con los colores de HRC, toda la milonga que tú quieras, pero... otra vez el escape alto, pero macho, ¿qué quieres que te diga? Esta sí que da 121 caballos, aquí por fin le han podido meter algo de chicha, ¿no? ¿Qué tenemos en peso? Porque a diferencia de la... de la 650, esta sí que son 193 kilos, en orden de marcha, con lo cual está bastante bien, 121 caballos, 123... 193 kilos, en estos colores, todo fashion, tomolones, pues hombre, la podríamos incluir en una... en una de esas motos, de verdad, pero claro, ¿qué pasa con Honda? Es lo que comentaba, ¿no? De las motos buenas que hacen, o las venden, y te venden el rollo de mierda del... del motor cuatro cilindros en línea, que bla, 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 pero en cambio ellos en MotoGP compiten con un V4, ¿sabes? Habiendo llegado a tener incluso un V5. Entonces dices, coño, si... ¿por qué no me das lo que haces en competición? Dámelo en la calle, ¿no? Tantas motos papaquitos que al final esta la podríamos salvar, sí, pero todo lo demás, la CBR 650 es un pote de 95 caballos y 208 kilos, la CBR 500 es otro pote, en la gama Street no salvan ni una, ni aunque hayan sacado ahora la Hornet esa nueva, la 1000, ¿sabes? Que no la veo, por cierto. Bueno, pero esta es CBR 1000R, es que es un pote, ¿sabes? O sea, CBR 750 Hornet, otro pote, han sacado la 1000, que conociendo Honda y viniendo a hacer las motos que hacen en este, de este, pues hombre, no va a ser una Ducati Street Fighter, ni va a ser una KTM Super Duque, ni va a ser nada de eso, o sea que, será una moto igualmente aburrida. CL 500, CB 500 Hornet, CB 650R, Neo Sports Café y más potes, 500, 300, 125. Por no hablar de los scooters, gama Touring, son todo potes, NT 1100 pote, la Goldwing, que hombre, pues, siendo una moto de esa de su sector, que prácticamente solo esté esta y tal, para el que quiera una moto va a viajar y llevar a la pareja y tal, pues no voy a decir que está mal, pero ¿dónde vas con esto? Yo sigo pensando que para viajar están los trenes y para viajar con este tanque, o me compro un tanque que por lo menos tengo cañones y puedo disparar, tío. En fin, gama Custom, todo potes, si es que te ves dos motos que dices, pues esto que es, si quiero una Custom, me compro una Harding. Y Trial, pues bueno, como es un segmento de los más aburridos que hay, no voy a negar que la cota esta 301R o las races réplicas son buenas motos, pero es que al final es una moto de Trial, ¿sabes? O sea, ¿a mí qué quieres que te diga? Aparte que a mí el Trial no se me ha dado bien nunca, me aburre, igual me aburre porque nunca se me ha dado bien, ¿no? Pero tampoco te creas que me voy a poner a ver una competición de Trial, ¿sabes? Y finalmente llegamos a la gran mentira de Honda con la gama Adventure. Aquí de Adventure solo tienes la Frecatwin normal. Ya digo que la Adventure Sports con Rueda 19, para irte a hacer carretera, ya ves tú qué aventura. La pote transa al 750 no es más que una crossover que quiere ser una trail. Que por cierto, algo leí yo en su día, que ya lo hablé en otro vídeo, ¿sabes? Las montañas te llaman. Renace una auténtica leyenda del turismo de aventura. Menudo pote, colega, si esto es una leyenda del turismo de aventura, yo dimito. Potencia y para ajustados. Venga, hombre. 91 caballos, tío, no tira ni para atrás. Estilismo. Diseñar para resistir. Bueno, eso no os lo discuto. Porque es tan aburrida que antes te mueres tú que la moto, ¿sabes? Todo sea por joder. Comodidad, sí, vale, sí, es una moto cómoda, seguro que lo es. 208 kilos, tío, 91 caballos, es que es un pote, tío, es que ¿dónde vas con esto, tío? En fin, yo es que no... Luego la llenas toda de hierros, con los packs estos extraños. ¿Qué quieres que te diga? Es que en especificaciones... 208 kilos, que seguro que son más, conociendo a Onda, ¿dónde está? 200 milímetros de recorrido delante, 190 atrás, con esto mucha aventura no te vas a poder permitir, ¿sabes? Y la pote 500, NX500, otro pote más. Si es que si te miras la moto con la CB500, son calcadas, ¿sabes? O sea, mismo chasis, mismo motor, misma línea de escape, por más que le cambies el nombre, sigue siendo el mismo pote. O sea, y es que al final, no sé, las motos aburrías de Onda, yo que sé, el que le guste y quiera verlas, pues ahí las tiene, el que quiera una moto de verdad, para disfrutar de verdad, que se compre una, como aquí, la máquina, ¿sabes? Eh, fotaca de pico negro, eh, esto es una de recuerdo total, Así que nada, no tengo nada más que decir, ni que añadir, sobre esto de los potes de Onda, ni de la fábrica de potes. Toda para vosotros, con las excepciones que he comentado, veremos a ver en qué precio está, la 2023, que la 2023, del todo barata, ya no era, ya partía de 15.375, 15.650, en el rojo molón de verdad, casi 17.000 euros, si te la cogías con el DCT, y si te ibas a los accesorios, un pack eléctrico, pack de plástico, pack travel, pack off road, que te venía con, a ver, ¿qué era esto? Pegatas en las llantas, rejilla del radiador, defensas delanteras, defensas de motor, extensión del protector de manos, este al final, tampoco es que te den muchas cosas, tío, y te vale 1.000 euros, esta mierda, ¿sabes? Unas rejillas, unas defensas, y un cubre cárter, hombre, bueno, no, está bien, está bien, ya más o menos es, más o menos es el precio, que te cuestan, unas defensas, y un cubre cárter, ¿sabes? son 1.000 euros, pues bueno, lo que pasa es que parece ser que eran un poco, en las defensas estas que te vendía onda, parece ser que eran un poco del club de cristal de bohemia, ¿sabes? De mírame, pero no me toques, y sobre todo no te caigas, así que si le metes 1.000 euros a la moto, ya son 16,650, y a la que te vayas a elegir alguna otra cosa que quieras, prestaciones, por ejemplo, unas estriberas rally, un cambio rápido, 361 euros, 1.500 napos, un silenciador, loco, ¿dónde vas con la fumada gorda? 1.300 como barato, 100 euros de estriberas, por hacer así un poco, un poco lo que yo le metería, veces antiniebla no, tal, 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 o estribos no, tal, 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 deflectores, asiento bajo, viseras, puños calafectables, sí, en casi 17.000 euros, o sea, ¿qué queréis que os diga? yo por esto me compro la Ducati D0, la Triumph Tiger Rally Pro, claro, es que, a ver, la KTM 890, digamos que, como a nivel de acabados, no está tan refinada como estas, también evidentemente es más barata, una placa lateral de estas, de una onda te vale 600 euros, toda la placa lateral de la máquina, te vale 100, o sea, la de la Ducati no quiero saber cuánto vale, la de la Triumph barata tampoco será, pero digamos, por hablar así de estas tres motos, que igual serían las más similares, por acabados, marca y tal, esta estaría ahí, ¿sabes? yo para pagar esto por una onda, casi que prefiero, bueno, prefiero la Triumph o la Ducati de calle, ¿sabes? aparte que también van mejor en campo, me las compraría antes, y por precio no va a ser tampoco, o sea, al final, tampoco es tan barata, ¿sabes? la onda, y lo de que onda es mejor que la que Triumph y Ducati, lo podríamos discutir mucho, ¿sabes? ¿es más bueno en qué? ¿en qué pote es pote, o cómo va esto? nada más que añadir, señores y señoras, hasta aquí el vídeo de onda, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.